¡Suscríbete al canal! ¿Tenés 10 pesos? ¿Vos propina no das? 10 pesos necesito nada más ¿Y propina? Una propina de 10 pesos no está mal 10 pesos nada más después te lo doy Listo Me lo dieron en la autopista ¿Qué era 10 pesos? A ver, contanos qué pasó ¿Cómo vas a deberle 10 pesos? ¿Te pareces al ranioso que me dejó 50 centavos de propina? No, nunca Lo que pasa es guardo 50 centavos un peso nada más que en el sute ¿Qué problema tenés con la plata? No, guardo las monedas Porque en el sute no sé la cantidad de gente que pide Sí, vos Toco la flauta Toco la guitarra, canto Se pone así, por eso acumula monedas ¿Qué tenés para hoy? Además de dar lástima Además de dar lástima quiero contarte algo que yo te adelanté hace una semana Y es en las diarios de hoy Llamando Vidal a Montenegro Pero no le da a dar al ministerio Lo pone como asesor No, lo quieren poner como asesor Pero además de seguridad Pero además lo tienen que tener candidato en la provincia de Buenos Aires Ojalá Es un excelente cuadro Lo llamaron a Uruguay Lo llamó Vidal y le dijo Gordo quiero que venga Eso de gordo estaba mal No, le decimos con cariño Pero es un gran tipo Una excelente persona que yo rebanco Hay una propaganda horrible de Easy creo que es La del gato que vuela en él No, no es Easy Easy ¿Qué es eso Belén? ¿Qué es esa propaganda? Ah, esa es de OLX Horrible Como si fuera Mercado Libre Pero más, gratuito Cuelgan un gato de un dron Sí Y me parece desafortunado En serio Sí, porque lo que quieren decir después Es que tienen que vender ese dron Porque no es para el departamento Sí, pero el animal sufre Sí, claro No es gracioso Es una porquería Qué raro que hagan eso Que se metan con los animales en Argentina No, es una porquería Claro Es una porquería Es la muerte misma, ¿eh? Porque acá te matan No, pero es feo Es feo lo que da La mina con la cara rajuneada por el gato Es una porquería Sí No, y te quiero contar Que saltó un tema Que ayer no se esperaba, francamente Porque estaba asumiendo El nuevo canciller Y Macri tiró sobre la mesa Un tema para discutir En los próximos días Y en los próximos meses ¿Cuál es? Que es Los juicios laborales En la República Argentina Sí, habló de la mafia De la mafia Pero no es un tema que Yo creo, ¿no? Digo Si un presidente acusa Que lo acusó a A Héctor Recalde A Héctor Recalde De mafioso Sí No tiene que meterlo preso al otro día Porque para Por lo menos hace la denuncia Hace la denuncia Porque, ¿sabés qué pasa? Una vez nos quejamos de una presidenta Que usaba la cadena nacional Para denunciar al abuelo de los 10 dólares Y una inmobiliaria en Belgrano Y el presidente acusa a Recalde De corrupto Yo no tengo nada Con el frente para la victoria Pero creo que Me hubiera gustado Que hoy Presenta pruebas Presenta pruebas Porque no se puede acusar a la gente Igual todo el mundo sabe Que acá Los que sufren En los juicios laborales Que pasaron a ser De 80.000 Pasaron a 250.000 Los que sufren Son las pymes Los que dan trabajo 3, 4, 7, 8 Porque las grandes Las empresas grandes tienen espalda Ahí tienen Ellos tienen En el kirchnerismo Bombón Que es un carancho Asqueroso Que vive De extorsionar gente Exactamente Ahora De golpe Hoy averigué Lo de los subsidios A los discapacitados Sí Había 180.000 Subsidios Sí Con Alicia Kirchner Pasaron a 2 millones y pico 2 millones de discapacitados Mentira Un poco tiempo Había pueblos que tenían El 120% Eran todos discapacitados Y 20 más O sea Creo Que Lo que están haciendo Revisando Quién es el que merece El subsidio de verdad Por eso La gente que nos escucha Y tiene discapacidad Y tiene subsidio Quédense tranquilos Que van a cobrar El que no cobra Es el vivo Que cobraba la de ustedes Políticamente Como para que vayan A los actos Y votos Y toda esta porquería Pero lo que es una basura Es que hayan hecho eso Con la gente Porque hay gente Que lo necesita en serio Y estos ponían A cualquier aventureño También es una basura Que se hayan afanado La guita de fútbol Para todos De los jubilados También Todo es una porquería Lo que hicieron Pero con respecto A los juicios laborales Si querés Te doy un ejemplo De algo que yo tengo Muy cercano Sí Bueno Resulta que en la academia De periodismo Hay dos empleadas Dos empleadas Había nada más Dos Nada más que dos Para todo el mes Cobraban un sueldo Viejas Seguras Menos una de 30 años La otra de 60 Resulta que En un momento determinado Se dice Bueno En lugar de sacar Además el boletín De todos los meses Con respecto a las notas Y cosas demás Que sacábamos un boletín Llamamos a alguien Para que hiciera Páginas de internet Buscando que La academia de periodismo Estuviera en internet Con determinadas conferencias Y trabajos Perfecto Contratás a una persona Seis meses Como le íbamos a pagar bien Porque era un contrato De seis meses Una de las dos La de 30 años Dijo Ah no Yo me siento ofendida ¿Por qué no me lo ofrecieron a mí? No, porque ella va a trabajar Aparte para hacer esto Ah no me lo ofrecieron a mí Yo me doy por despedida Se dio por despedida Tú le mandabas telegrama Vuelva No le echamos No, yo me di despedida Porque la verdad Que me siento Disminuida De lo que me hicieron Bueno, te cuento En dos años El juicio ¿Sabés cuánto Ya está el juicio? Ella lo que quiere cobrar 600 mil pesos Cobraba 15 mil Y es poco Es una locura Tenía que pedir más Además no hay plata La academia de periodismo Para pagar La va a pagar el Estado ¿Cómo no hay plata? Los periodistas ganan fortuna Pero si los periodistas son ricos No, si nosotros no podemos No, no es privado Es oficial En las academias Pero si los periodistas ganan Todo tiene el autoimportado ¿Qué vas a poner vos? ¿Es tu sueldo Para pagarle el juicio? No, pero de los sobres Del retorno Ah, eso sí De los retornos 600 lucas Las juntas en 3 y 4 No, una locura La verdad es una locura Encima se dio por despedida Porque nadie la despidió Una cosa de locos Mirá Los juicios Yo lo dije el otro día Los juicios son tan viejos Como la injusticia Desde Perón para adelante Los sindicatos han pudrido ¿Podrido o pudrido? Podrido Podrido Han podrido Han reventado a la Argentina Acá tiene que haber Contrato de trabajo trimestral Después semestral Después anual Hasta que no se libere La ley laboral Y se hagan contratos de trabajo La gente va a seguir Laburando el juicio ¿Por qué te crees que están en negro? ¿Por qué 35% de la población Está en negro? Van a laburar el juicio Y la ausencia Vos fijate que el otro día Hay un tipo que tiene Un pep shop en Pacheco Frente a Frente a En el shopping de Pacheco Frente al Pacheco Golf Sí Y me lo quería vender Y le dije Tres empleados No, dice Pero olvídate Están en negro Claro ¿Cómo en negro? ¿Cómo es que tiene gente en negro? Entonces realmente Yo lo que creo Es que Todo el mundo Tiene como blanco el negro Es una gran Bueno, Bebo Lo puede decir mejor Porque yo ayer hablamos Del sistema justo En el programa de Lani Sí Una gran parte Te diré Un 40% de la sociedad Trabaja en negro Pero es cierto Es así Pero a ver Porque decían ¿Cómo puede ser Que los colombianos Los mexicanos Son ahora La nueva ola Y venezolanas Y venezolanas De mozos Que vas a cualquier bar A cualquier restaurante Y hay venezolanas Colombianas Y preguntás ¿Cómo está? Es negro Es negro Claro Porque además Muchos no tienen Ni siquiera la documentación Para trabajar acá No solamente Bueno Acá en la radio Los operadores Bueno Claro Y bueno Trabajan mejor Y trabajan muy bien Claro Obviamente ¿Y tienen un culo? ¿Por qué desarrollarán ese culo? Es latino El culo latino ¿Por qué? A ver Eso hay que investigarlo Porque no hay papel higiénico Es el culo latino Chávez no le da papel higiénico ¿Por qué tienen ese culo? Tiene cadera La latina tiene cadera ancha Cintura finita y cadera ancha Entonces el culo se le desarrolla No, pero voy a hablar de otra cosa ¿Por qué tienen ese culo? Y bueno Porque es una forma Ella sabe porque fue al Caribe Ah, yo así Sí Claro La gente decía ¿Quiénes son esos dos culos que están en la playa? Sí En serio, tienes una cola buenísima Buenísima No tienen mucho pecho Hay minas que están fuertes Pero hay dos culos ¿Cómo se llama? La otra ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, cómo También no me acuerdo La compañera de viaje Se metieron Se metieron en una piscina A que le coman los pescaditos La piel Sí Está buenísima Y estaban haciendo arcada los pescados Tenía calle Bueno, basta Y no te metas conmigo Vos sos producción Es otra área Mirá Mirá cómo está trabajando ¿Qué busca? ¿Qué hace aquella? Nena Baja mensaje Mensaje Cortá mensaje Mensaje Bueno Estábamos justamente con el tema De los que trabajan en negro Todos los que trabajan acá Los que de alguna forma Vos abrís un bar Tomás tres personas No las tomás en blanco Porque decís Uno se va y yo quiebro Yo no quiero ser ridículo Uno solo se va y quiebro Con ese culo Que tiene la Centro Merit ¿Por qué te impresiona? Pero viste que no tienen gusto A mí se me hace que tienen mucho olor ¿Por qué? No, yo te voy a contar una cosa Que me pasó en el Caribe Para El único que no conoce el Caribe Sí Pero ¿Por qué fuiste? Fuiste a otro lado La usina La usina de dinero Sos vos, Babi Veranean la Casa Antigre Y los demás van todo el Caribe Escuchame, escuchame Algo estoy haciendo más Igual vos Andar gentores Vos me decís siempre Siete días en el Caribe No es lo mismo que nada Pero bueno Siete días conocí el Caribe Yo me enfermé En República Dominicana Mal Me agarró un virus Mirá qué lindo el Caribe Dime negro Casi me muero Sí Casi me muero Me pusieron De arriba Me agarró un virus Tomacal Mucha diarrea Y vómitos Qué lindo Qué lindo para este Buen provecho Sí, lindo para el horario Pará El médico que me atendió Que me trasladaba Y todo en la ambulancia Y todo Yo le decía ¿Cómo puede ser que no haya bidé? Dice con esos culos Qué bidé aguanta Me digo ¿Cómo hacen para aguantar? Es cierto En Europa también te pasa No hay bidé ¿Cómo hacen para aguantar Todo el día sin lavarse? Porque es real Lo que voy a decir Dice no, no Acá no nos lavamos Nos lavamos a la mañana Cuando nos vamos de nuestra casa Y volvemos a la noche Y algunos se bañan Otros no Ahora lindo tema de la ambulancia ¿Con qué se lava el culo, doctor? Después estábamos charlando de eso Que me daba la impresión Que no había bidé Que yo cada vez que balón Me tenía que banear Me tenía que banear Me tenía que banear Porque yo no puedo quedar Entonces nos pasa todo No, yo sin bidé La verdad, francamente Pero no tiene bidé, Silvina Claro No, pará En Francia tampoco hay bidé Claro Y en Estados Unidos En algunos lugares no hay bidé Tampoco hay bidé ¿Cómo hacen para estar todo el día sin bidé? Con el culo Se te paspa el culo Es una esquerosidad Y vos decías con ese Está muy bien Sacás un callo Digo un momento Que se te hace como un No, no, no Es una esquerosidad No Como si no meto Naranja que está en el Abajo del mar O yodo Un coral Un coral Que va haciendo como un coral Colores Viste, son las cosas Pero realmente Tienen un buen macetón No, porque además Al tener el culo tan profundo Ahí encontrás un alpargata Un hongo, algo ¿Qué pasa? A ver, que alguien nos conteste Claro, que alguien nos conteste Este es un tema Que puede mover al índole A lo mejor la gente Viene a la Argentina Porque hay bidet Y quiere una vida mejor Si los que vienen No usan No tienen bidet Viven toda una pensión Rasposa No lo deben usar, ¿no? Sí, es verdad Yo cuando estaba yendo Por ahí Por la calle esta Por Constitución Que están las negras girando Ay, los culos madres Pero ya me impresiona No me digas Igual que no tenés la posibilidad Aunque sea lavate Algo Lavate Te sentás en el En la fuente En la fuente del color Si vos querés ser limpio Podés ser limpio No me digas que no El que es sucio No es porque no puede Es porque no quiere Que la gente llame Sí Usted tiene bidet ¿Cuántas veces lo usa? Igual los médicos te dicen Que el bidet es antihigiénico Es malo Que lleva la bacteria Al culo adelante Bueno, pero hay que saber Lavarse bien De atrás para adelante No, de adelante para atrás De adelante para atrás Mirá cómo sabe El viejo Sí, sí, sí Se habla lavado Estoy bideteada Hemos hecho cosas Manuelito Higienizate bien La higiene es fundamental Totalmente En la vida Todo para mí Se basa en la higiene El orden En Centroamérica Dicen que hacen una palangana Se meten Se dan los pies Las piernas Los genitales El cuerpo Y después la cabeza Y con el agua que queda Los dientes No No, no es un asco Eso Bueno Son culturas Culturas como cualquier otra Escuchame una cosa Repostería La Nona La Dolce Vita Qué lindo para este momento Ahora vamos a ir a saborear Si nos dejó algo La producción que está en desesperado Los sanguchitos de La Nona Que te Zack O que está en libre Que te permita La fama